Hola a todos, me llamo Dani y soy estudiante de tercero del Grado de Traducción e Interpretación y este año he podido disfrutar de un convenio bilateral por el que he podido ir un semestre a estudiar a Nantes en Francia en Audencia Business School. Esta oportunidad surgió gracias a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea del Atlántico, en particular al esfuerzo de mi profesora Kim Griffin y también de todos los profesionales que sé que están detrás de esta iniciativa, pero en particular me gustaría agradecérselo a ella y ha sido una experiencia enriquecedora en todos los niveles, a nivel personal y a nivel académico. El primer día que llegué a Nantes, lo primero que hicimos fue llegar a nuestra residencia. Nuestra residencia era una residencia de estudiantes donde podíamos encontrar gente de todas partes y podíamos hablar con gente de China, de América, de todas partes. Y muchos eran nuestros compañeros en Audencia Business School, que también era un grupo muy internacional de todas partes del mundo y era una experiencia muy enriquecedora. Yo llegué a Francia con un nivel de francés bastante alto, pero gracias a mi estancia he podido mejorar a nivel oral, en la comprensión y en la expresión sobre todo, y también a nivel de conocimientos culturales he podido entender muchas cosas que antes no entendía. Ha sido la primera estancia que hago en el extranjero y no ha podido ser mejor porque ha sido un país el que siempre he querido visitar porque conozco el idioma, me habían hablado de la cultura, me habían hablado de la gastronomía y lo he podido disfrutar en primera persona. Acostumbrarme a nivel administrativo y pues a nivel de ir a los comercios y acostumbrarme a la manera francesa de hacer las cosas que es muy diferente a la que tienen en España. Por ejemplo, todas las cuestiones, abrir un contrato de electricidad, ir al banco, son cosas que ni siquiera tienes la experiencia en España y que has tenido que aprender a hacerlo en el extranjero y eso es muy entriquizador. El equipo de Audencia es muy completo porque tiene un coordinador para cada área geográfica del mundo. En mi caso, teníamos un coordinador para todos los países del sur de Europa y nos ayudaba en todo, en todas las dudas que teníamos sobre los horarios, sobre las asignaturas, también nos ayudaron previamente a buscar alojamiento y nos ayudaba en todo, la verdad. Aunque parezca algo típico, probar las crepes en Francia ha sido mucho mejor que cualquier cosa que hayamos podido probar en España antes y también la variedad de quesos que puedes encontrar por todas partes es una de las cosas que voy a echar más de menos de Francia. De Francia vuelvo bastante cambiado a nivel personal, ya que ha sido una experiencia que me ha hecho crecer muchísimo. También a nivel académico me he acostumbrado a otro tipo de sistema que era bastante diferente en España, que me va a ayudar mucho en mi futuro académico y también en mi futuro profesional. Pues en la maleta me traigo un montón de buenos recuerdos y de una experiencia que no voy a olvidar de la vida. A alguien que pensara en hacer el mismo programa que he hecho yo este semestre en Nantes le diría que no se lo pensara dos veces y que viviese la experiencia si tiene la oportunidad. porque fuera parte de lo que vayas a estudiar o fuera parte de lo que cueste llegar a un país extranjero, buscar alojamiento y todo, la experiencia queda en poder viajar al extranjero, en poder conocer gente de todos los lugares y en poder hacer algo diferente y tener un cambio de la vida. J'espère que muchos de los alumnos tendrán la oportunidad de ir en Nantes l'année prochaine. J'espère que será la mayor experiencia del mundo. Au revoir.